Oficina de Comunicación Social de la Arquidiócesis de Jalapa Bienvenidos sean todos ustedes, espero que ya todos hayan encontrado el mejor lugar posible Bueno, pues antes que nada darles la bienvenida por supuesto Y agradecerles muchísimo y de todo corazón su presencia Que nos honra mucho a esta conmemoración al primer centenario del natalicio del maestro Librado Basilio Juárez Quienes, los que no lo conocen pues ya se enterarán más o menos de quién fue y qué hizo Y por qué se le quiere tanto En lo personal pues yo se lo agradezco porque si no no estaría yo aquí con ustedes Yo soy Paulina Basilio Calatayud, soy su nieta Bienvenidos a todos ustedes, vamos a empezar con nuestro programa Una semblanza de Librado Basilio a cargo del ingeniero José Librado Basilio Asas Y bueno, pues los dejo conmigo Buenas tardes a todos El maestro Librado Basilio Juárez nació en Coscomatepec, Veracruz, el 22 de diciembre de 1918 En el seno de una familia católica formada por don Teodoro Basilio y doña Felipa Juárez Al lado de sus seis hermanos recibió una esmerada educación cristiana en un ambiente de alegre y cálida sencillez, austeridad y trabajo Las primeras letras las consuelo en la escuela Nicolás Bravo Y por invitación del sacerdote Silvino Díaz ingresa a los 11 años de edad al seminario de Veracruz Publicado en ese entonces en la Ciudad de México En 1933, a los 15 años de edad, es enviado a Roma por el obispo San Rafael Quisarí Valencia Para continuar sus estudios Se inscribe primero en el Colegio Jesuita San Carlos Borromeo Y posteriormente en la Pontificia Universidad Gregoriana Regresa a México en 1937 Tras tomar la decisión de no continuar por el camino del sacerdocio Realiza algunos estudios en la Facultad Libre de Derecho y en la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad de México E imparte cursos de lenguas clásicas En 1938 se traslada a Jalapa para dedicarse a la actividad docente en el seminario En el Colegio Preparatorio de Jalapa y en el Instituto Motolinía En 1947 se casa con la señorita Alicia de la Vega Fontange El amor de su vida, a quien escribió y dedicó cartas y poemas muy personales De estos últimos, logramos conocer algunos que fueron publicados Inicia su actividad como editor de revistas literarias Siendo la más importante, el carácter marino La cual tiene una existencia de 33 años También funda y dirige la revista Universidad Veracruzana Al surgir el departamento editorial de esta casa de estudios Es maestro fundador de la Facultad de Filosofía Y de la Facultad de Letras Españolas En la cual tiene a su cargo los cursos de Español, Italiano, Estilística, Historia de la Lengua y Griego Es director del Colegio Preparatorio de 1957 a 1975 Años en los que acompañó en su formación académica y humana A muchas generaciones Una vez jubilado con su experiencia y prestigio Encabeza la fundación del Instituto Francisco Javier Alegre en 1978 Su gusto por la docencia y su fidelidad a la iglesia Quedan de manifiesto en el hecho de que nunca abandonó Las aulas del seminario hasta el año de su muerte en 1994 Como reconocimiento de su servicio El Papa Juan Pablo II le otorga la medalla Proeclesia y Pontífice en 1988 En sus publicaciones se encuentran La poesía original Canciones de un amor adolescente y otros poemas Amor diverso y un E himnario y confesión de amor Dentro de sus traducciones están Los futuristas italianos y poesía italiana moderna Y diversas traducciones contenidas en los números de la revista El Caracol Marino Así como el libro biográfico de Don Ramón Alba de la Canal Publicado por la Universidad Veracruz El trabajo de recopilación titulado Poesía original y traducciones griegas, latinas e italianas Delibrado Basilio, edición bilingüe Elaborado cuidadosamente por el doctor Manuel Sol Y publicado en 1988 por la Universidad Veracruz Dentro de la colección Manantial en la arena Contiene un cronograma completo de su obra Asimismo, se cuenta con Retrato inconcluso del librado Basilio Del maestro José Luis Martínez Morales Publicado en 2004 Por el Consejo de la Crónica de la Ciudad de Jalapa Ambas obras Nos permiten A quienes no conocimos al maestro Librado Basilio en persona Tener una referencia de su obra como maestro Como traductor Como poeta Y como el gran humanista que fue Impulsor de la educación y de la cultura en Jalapa Por último Queremos mencionar que a lo largo de su vida El maestro Librado Basilio Además de su obra Sumó buenos amigos Y gracias a esos lazos de amistad Que trascendieron su ausencia física Podemos ver hoy esta sala honrada Con la presencia de ustedes para recordar A cien años de su nacimiento El González Hernández Del doctor Marcelo Ramírez Ramírez Y del maestro José Luis Martínez Morales Moderado por la maestra Mónica Basilio Asas Y yo quisiera mencionar Que los tres panelistas Son exalumnos del maestro Librado Quienes estarían muy orgullosos de escucharles el diálogo Adelante Bueno, esta tarde como hemos mencionado Tenemos el panel sobre Librado Basilio Y vamos a ir hablando un poco del aspecto del maestro Filósofo y el poeta Recorriendo su vida en el seminario En el colegio preparatorio O mejor conocido en Jalapa como la Plata Juárez Por la Universidad de la Cruzana Y veremos Como finalmente su poesía Trasciende En primer lugar Tenemos al padre Rafael González El padre Rafael González Es originario de Jico Veracruz Es un sacerdote encardinado A la Arquidiócesis de Jalapa Cursó sus estudios de Humanidades Filosofía y Teología En el Seminario Mayor de Jalapa Fue ordenado sacerdote Por Monseñor Sergio Beso En la Catedral Metropolitana De la misma ciudad Licenciado en Derecho Canónico Por la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma Se especializó en Derecho Matrimonial Y Procesal Canónico Así como en el relacionado Con las causas de canonización de los santos Fue postulador diocesano En la causa de canonización De Rafael Quisar y Valencia Y ahora lleva también el proceso De beatificación y canonización Del siervo de Dios Presbítero Juan Manuel Martín del Campo Presidió el Tribunal Provincial Eclesiástico de Jalapa Durante 25 años Y ahora es párroco De María Madre de la Iglesia Padre, usted fue alumno De librado vacío en el seminario Donde intercambió con él Muchísimas anécdotas Nos podría comentar algunas Que usted recuerde como particular O que usted recuerde en particular Sí, cómo no, mira A todos ustedes Yo no voy a hablar Del licenciado Basilio Un gran maestro Un gran amigo Un humanista Y un gran cristiano católico Que defendió a la Iglesia siempre Más bien Voy a compartirles De lo que él me habló Porque Eso ha quedado Grabado en mi mente Ingresé Ingresé Al seminario Siendo un niño El señor Guizar Fue a visita pastoral A San Juan Oscomatepec Oscomatepec Se entiende Allí Después de Algunas actividades Que realizó Reunió a un grupo De niños Y yo me encontraba Entre ellos Recuerdo Que también estaba Ernesto Sánchez El querido padre Ernesto Y otros más Y el señor Guizar Nos dijo Los voy a llevar A mi seminario Porque necesito Muchos sacerdotes santos Y ustedes niños Son santos Y Ernesto Y yo dijimos Que sí Como con otros Veinte más Entonces El señor Guizar Se alegró mucho Porque se iba a llevar Un grupo grande De niños Al seminario Que ya Estaba Escondido En México Porque el gobierno Perseguidor En Veracruz Ya le había Incautado El seminario Que estaba En el pasaje Revolución Y donde ocupaba Mucho tiempo La editora Del gobierno Del estado Pero Tardó Tardó dos días Más El señor Guizar En Coscomatepec Y el último día Que ya se iba Y nos iba a llevar De los Veinte Dieciocho Dijeron Que no Solamente Ernesto Sánchez Y yo Dijimos Que sí Recuerdo Que entonces Mi mamá Me baño Me dio Una cajita Con ropa Y me dijo Me quedo Tranquila Porque te vas Con el señor Obispo Ernesto Sánchez Lloraba Pero se despidió De sus padres Y tomamos Rumbo A Córdoba Para ir A Veracruz Y después Por tren Subir A la ciudad De México Llegamos Al seminario Y Ernesto Estaba Muy contento El que lloraba Era yo Pronto Mi llanto Se convirtió En alegría Y así Me lo dijo Estoy repitiendo Lo que dijo No claro Cualquier cosa Porque Memoria Muchas veces Falla Allí Inicie Mis estudios Y me Fue muy grato Escuchar Las enseñanzas En latín Para los latinos Y me Aficioné Al latín Al griego Y al francés Porque Varios textos De los que estudiábamos Venían en francés Y no estaban Traducidos Y nos daban francés Para entender Los textos Que llegaban Sin traducir A nuestra patria Fue un tiempo Muy bonito Para mí Recuerdo Que para Mi salida Del seminario Ya el párroco De San Juan Era el padre José María Cervantes Cervantes Fue un tiempo Muy bonito Para mí Pero Yo era un alumno Inquieto Es que ahora Pongo orden En el salón Es que No tolero mucho La indisciplina En el aula Aunque me gusta Meter el desorden Y me divierto Con él Pero yo era Un alumno Inquieto Fíjate Te voy a platicar Junto al salón En el que estábamos Los chamacos Latinos Estaba el cuarto Del señor Gizar Un cuarto De tablas Cuando estaba En el seminario Allí vivía Él En un camastro Una mesa Vieja De escritorio Y un viejo Armario Y cuando Estaba el señor Gizar Allí Pues Escuchaba Hasta Las clases Que nos Daban A los latinos Porque era Una división De tabla Su cuarto En nuestro salón Como el señor Gizar No tenía Muchos sacerdotes Puso Al padre José Nájera A que nos Diera A los chamacos Gramática Castellana El pobre Padre Nájera Que sabía De gramática Castellana A puras penas Hablaba español Nosotros Le ganábamos Y yo Me distinguía Por hacerle Bromas Pesadas Porque Nos adelantábamos En la gramática Y el padre Decía No se me adelanten No se me adelanten Esperen Tenía que preparar Su clase En la tarde anterior Para darnos Nosotros En la gramática Nos íbamos Adelante Y cuando Él nos decía Que sorprendíamos Y armábamos Un desorden El pobre Padre Nájera No sabía Que hacer Porque el señor Gizar Oía Estaba junto Nos llevaba Dulces Nos rifaba Juguetes Y no sabía Cómo controlar El grupo Entonces El señor Gizar Metió Manos En el asunto Y empezó A expulsar A los alumnos Que promovían El desorden En la clase Del padre Nájera Claro El que encabezaba El grupo Del desorden Era yo Yo lo veía Así Como diciendo Parece increíble Lo que me dicen Expulsó a tres O cuatro ¿Cuál era su forma De expulsarlos? Mandaba A un celador O al rector Que le dijera Al chamaco Que lo esperaba A las cuatro De la tarde En su cuarto Uno llegaba Se sentaba En una sillita Frente a La mesa Del señor Giza Y nos hablaba De usted Y decía Queda usted Expulsado De mi seminario Porque yo no Admito Esas indisciplinas Y esas burlas Que le hacen Al padre Nájera Tres o cuatro Se fueron Una mañana Yo iba Por un pasillo Y venía El señor Giza Caminando Con el rector Que era El padre Justino De la mora Yo los vi Y quise Regresarme Pero no debía Hacerlo Porque era Muy obvio Quise Esquivar Su encuentro Y tampoco pude Porque era Un pasillo Tuve que Encontrármelos Pero yo tenía Temor De Encontrarme Con el señor Giza Y efectivamente Al encontrarme Con él Me arrodillé Para besarle El anillo Pastoral Porque así Nos enseñaron Y el rector Le dijo Señor Este es Otro De los Muchachos De los Que le he Hablado Yo sentí Que la tierra Me tragaba Dije Ya me va A expulsar Y me dijo Lo espero A usted A las Cuatro Mi cama Saqué Una caja De cartón Que tenía Debajo Acomodé Unos libros Que tenía Y la poquísima Ropa Que tenía La amarré Con un cordelito En espera De salir Del cuarto Del señor Giza Expulsado En espera De que me Llevaran A la terminal De los Trenes Para regresar A Veracruz Y a Coscomatepec Fue una Mañana Amarga En mi vida Llegué Llegué A las Cuatro De la Tarde Me senté Y me dijo El señor Giza Qué bueno Que vino Usted Porque fíjese Que he pensado En enviarlo A estudiar A Roma Entonces La cara Me cambió Uh Yo me sentí Feliz Porque creí Que era La oportunidad De mi vida Y me dijo Comuníquese Con sus Padres Para pedir El permiso Cosa Que hice Inmediatamente Y me Tramitaron Los Superiores Del seminario Mis papeles Para que Yo pudiera Salir Del país Y me Fui a Roma Lo que Yo creí Que era Una expulsión Se convirtió En algo Que marcó Mi vida En Roma Le escribíamos Cartas Al señor Isaac Mis compañeros Eran El padre Manuel Vázquez Montero Él era originario De Perote Y José Y José Melgoza Osorio Que fue También Un gran amigo Mío Canónigo Más tarde De la Catedral Después Obispo De Ciudad Valles En San Luis Potosí Y más tarde Obispo En Ciudad De Zahualcóyotl Éramos Tres amigos Inseparables De la Diócesis De Veracruz Se nos unía Ernesto Corripio Ahumada Las tarde Cardenal De México Lo sabemos Pero los de Veracruz Le escribíamos Al señor Guisa Era el tiempo De la guerra Era el tiempo Difícil No teníamos Medios Para subsistir Y que le pedíamos Al señor Guisa Que nos enviara Dinero Esas eran Nuestras cartas Y le platicábamos Cómo íbamos En la universidad Gregoriana Y cómo vivíamos Con los jesuitas En el colegio Latinoamericano ¿Qué nos respondía El señor Guisa? Y aquí hago un paréntesis Estas respuestas Yo las tengo Las cartas De San Rafael Contestando A las cartas De ellos Sí, sí Entiendo muy bien Que necesiten Y les voy a mandar Tengan por seguro Que les voy a mandar Para medicina Para sus libros Para que tengan Para poder salir Pero Eso no es Lo más importante Lo más importante Es que se hagan Santos Así les escribió San Rafael Consíganse Diez toneladas De santidad Fíjense El lenguaje Del santo Sean dóciles Y obedientes A sus superiores Aprendan Aprendan La ciencia Que ese colegio Magnífico De la universidad Gregoriana Les puede dar Yo eso Yo eso lo tengo Grabado en la mente Por mi oficio De postulador Tuve que analizar Todos esos escritos Para que cuando Vuelvan A esta patria Querida Y a esta Nuestra diócesis Veracruz En ese tiempo Sean Sacerdotes Santos Sabios Y verdaderos Apóstoles Que desgasten Su vida En el servicio Al pueblo Cristiano Fíjate que eso Nos decía el señor Giza Más tarde Yo lo pude Corroborar Les digo Tanto así Que me lo sé De memoria Porque se los he dicho A los seminaristas Cuando les hablo De San Rafael Giza De lo que decía Sus seminaristas Háganse santos Estudien mucho Y apresúrense En regresar Para que sean Grandes sacerdotes Y apóstoles En esta Mi querida Diócesis Fíjate que El señor Melgoza Será muy Bromista Tú estuviste En Roma Me decía Y sabes Que allá Son muy Respetuosos De los Peatones Los conductores Sí licenciado Lo recuerdo bien Pues cuando Llegábamos A veces ya Al límite Para clases A la universidad Para cruzar Las calles El señor Melgoza Y el padre Manuel O Se tomaba Del padre Manuel O de mí Y empezaba A cojear Y cruzábamos La calle Yo lo cogía Del brazo Y el señor Melgoza Iba cojeando Entonces Todos los automóviles Se paraban Inmediatamente Y ya que estaba En la banqueta Desacían Tante gracia Tante gracia Prueba Y nos íbamos Rápido Ya te imaginarás La que armábamos Mira Nos divertíamos De maravilla Pero eso sí Nunca una Indisciplina Nunca una Mala calificación Nunca una Falta A la universidad Pero Nos divertimos Como jóvenes Roma Para mí Marcó Mi vida Entendí Mi patria Pero te quiero Decir una cosa Yo me propuse En Roma Nunca hablar Una palabra De italiano Y nunca la hablé En los años Que estuve Siempre quise Que me entendieran En castellano Y me entendían Aprendí el italiano Bien Y he traducido A poetas Pero yo allá No pronuncié Una palabra De italiano ¿Por qué licenciado? Es que una vez Un italiano Quiso roblarse De los otros Los mexicanos Y a mí me dio Mucho coraje Y dije Al cuerno Con estos Yo no hablo Su lengua Pero te digo Que la aprendí Muy bien Bueno En la semblanza Acabamos de escuchar Sus traducciones Roma Marcó Mi vida Tuve que regresar A México Porque Vi Que mi camino No era el sacerdocio Pero yo he amado Siempre a la iglesia Y regresé ¿A dónde crees? Pues al seminario A vivir al seminario En México Allí también fui A la facultad De filosofía Y letras Fui a la libre De derecho Pero era yo Residente En el seminario Y un profesor Del seminario ¿Qué clases daba? Un elenco Grande En el regreso A México Era el año De 1937 Estaba por morir El señor Guisa Él murió El 6 de junio De 1938 Y en 1937 Me encargaron Dar gramática Castellana Me encargaron Dar Matemáticas Química Física Biología Historia De la filosofía Lógica Mayor Latín Griego Francés Filosofía De la naturaleza Contología Teodisea Metafísica Epistemología Filosofía De la religión Y otras Lo conocíamos Era un erudito Yo solo una vez Le di un libro En clases Al seminario Una vez Y ahí Hablaba de memoria La gramática Latina Del padre Que randonea A un jesuita Que es muy complicado En su gramática Para enseñar En latín Pero muy certero Se la sabía De memoria Decía A ver Le Uno pensaba Leer Se equivocaba Así no No así dice Que así no dice Se lo sabía De memoria Eso entre otras Asignaturas Además De las Asignaturas Que di Me platicaba En la facultad De letras Y Naturalmente En En el colegio Preparatorio Y en la facultad De filosofía Mi vida Como maestro Me gusta Yo me divierto Descanso Descanso Dando Clases Como vemos Hombres Hombres de esa talla No se dan En serie Son Excepcionales Mis amigos Eran el señor Abascal Canónigo De la catedral Rector del seminario Más tarde Arzobispo De Jalapa El padre Luis Castillo El padre Meligosa Compañero De él en Roma El padre Ignacio Miranda Con quien Nos íbamos Al Colón A ver El Béisbol Con mucha Frecuencia El padre Antonio Navarrete El padre Manuel Vázquez Y hacíamos Bromas A los padres Que eran un poquito Más tontos Porque lo sabían Serán cortos Algunos De Inteligencia Otros Muy preclaros Pero ingenuos Un caso De un Sacerdote Muy preclaro El padre Jaime Aines Bachet Canónigo De la catedral Hago un paréntesis Me acuerdo Que él ganó Con Pedro Ferriz El premio De los 64 mil En Montañismo El montañismo Él lo ganó No me acuerdo el año Pero ustedes lo recordarán Pero cuando Ferriz Tenía aquel programa Del premio De los 64 mil Ganó Los 64 mil Pesos En el concurso De montañismo Porque Era una memoria Privilegiada Pero era muy ingenuo Muy ingenuo Le hacíamos Muchas bromas Por su ingenuidad Y se las creía Nos daba Mucha risa Que le servíamos Coñac A la hora Del café Y del cigarro Y pues tú sabes Que el coñac Es para Calentarlo En la mano Y paladearlo En lo que era Excepcional El licenciado Basile No El padre Inés Se lo tomaba De un jalón Le decíamos Pero padre Inés Hay que calentarlo En la mano Nunca nos hizo caso Entonces Como siempre Las copas Las tomaba así A veces Le hacíamos Revolturas Feas Y se la tomaba De un trago Y le decíamos Que le pareció Padre Inés Exquisito Exquisito Fíjate lo que le hacíamos Íbamos Y le cojábamos Al rector Al señor Abascal Y se carcajeaba Y decía Háganle más Háganle más A Caiménez También La señora Abascal Era Tamaña Agaya Había un padre El padre Ingenio Vázquez Santana Que Decía Que había estado En la revolución Y que había matado A más de 20 Cosa que no era cierta Pero él se ufanaba Que había matado A más de 20 En la revolución Le había dado Por ser anticuario Y ya estábamos De regreso En Jalapa Año 1940 Allí En Úrsulo Galván 136 Y mira Allí En ese tiempo Yo era rector Cuando me platicaba Esto Mira En ese cuarto Que está ahí Ahí vivía El padre Ingenio Vázquez Santana Y tenía En su cuarto Una bodega De antigüedades Guardaba Cosas viejas Y guardaba Cuadros Óleos Cosas Le gustaban Y decía Que eran muy valiosas No valían nada Pero él se lo creía Y se lo hacíamos Creer Y Un día Tramé Una broma Con el Señor Melbosa Un Cristo Un cuadro De un Heche Homo Que tenía Allí Muy maltratado Fuimos Con un algodón Le pusimos Agua Y entonces El padre Ingenio Vázquez Santana Empezó a decir Que ese Cristo Sudaba Y nosotros Le decíamos No es posible No es posible Si suda Suda No es posible Padre Suda Vengan a verlo Y si tenía el agua Cuando él estaba Dando clases Otra cosa Íbamos y le poníamos El agua Y se veía Escurrido Con el polvo Y lo hicimos Creer Que sudaba Él juraba Y percuraba Que el Cristo Sudaba Quienes le poníamos El agua Éramos nosotros El señor Melgoza Y yo Y le platicábamos Al señor Abascal Y se carcajaba Y decía Es un ingenuo Ese Háganle más bromas Con Emilio Abascal Los que lo conocieron Que era un gran señor También tenía Sus puntadas Claro Claro Con el padre Navarrete Competíamos A ver Quien fumaba más Y quien tomaba Más café Y departíamos En las tardes Cuando los alumnos Estudiaban Grandes Conversaciones Esto nos servía De distracción Quiero decirte Una cosa Yo ya no voy a vivir Para verlo Pero tú se los dices A los superiores No dejen de enviar Alumnos A Roma Tienen que Prepararse Sacerdotes En Roma Porque va a venir El tiempo En que no vamos A tener Un sacerdote Preparado Para que sea El vicario General Fíjate bien Lo que te digo Lo vamos A tener Un sacerdote Preparado Para que sea El ecónomo Diosesano Lo vamos A tener Un sacerdote Preparado Para que sea Párroco En la catedral Lo vamos A tener Un sacerdote Preparado Para distintos Cargos Hasta ahora Todavía decimos Tenemos este Aquel O dos O tres A ver cuál Pero va a llegar Un tiempo En que no Pues quiero Decirles Que su Boca fue De profeta Su boca Fue de profeta Y mira Sabes por qué Te lo digo Porque hoy Los alumnos Del seminario Salen mucho Y yo eso No lo veo bien Van a esas Cosas que llaman Apostolados Y nada más Pierden el tiempo Con guitarritas Tiene El seminario Lástima que no Está conformado Del seminario Me gustaría Que lo oyera Tiene el seminario Que retomar La disciplina El rigor En los estudios La seriedad En la espiritualidad Y el amor Por los libros Porque un sacerdote Que no lee Un seminarista Que no lee Que no estudia Mañana será Un tonto Que nos meterá En problemas Hago paréntesis ¿Qué ha pasado eso? Ha pasado Ha pasado Tú se los dices Tú se los dices Sí licenciado Sí licenciado Yo sí Los digo Con esto Termino Siendo yo Rector del seminario Menor Pues no tenía Economo Éramos dos sacerdotes Solamente Y teníamos 120 alumnos Dos alumnos Auxiliares Del seminario Mayor Que nos ayudaba Me tocaba ir Al mercado San José A las Tres o cuatro De la mañana Los jueves Por la verdura Ir el Martes En salchichonería La comercial mexicana Y a No sé qué día La carne A chedrago Y o no sé dónde Llegó un día Llevaba yo Mi carrito Acababa de salir De clases Del seminario Y me daba tiempo Paso a la comercial Comprar Y me voy Llego todavía A tiempo De que las monjas Prepararan La cuestión De esa chichonería Que es rápida Y entre los Anaqueles Ahí Me encuentro Al licenciado Basilio No de traje Como siempre Se le solía ver Con una Camisola Se ponían De Un poquito Para el frío La camisa blanca Sino Corbata Yo lo saludo Efusivamente Licenciado ¿Cómo está usted? Qué gusto Verlo ¿Cómo quieres Que esté? ¿Cómo quieres Que esté? Pues sí Le pregunto ¿Cómo está usted? ¿Cómo quieres Que esté? Mira 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 allá Doña Alicia Su esposa Echándole Por los pasillos Cosas y cosas Al carrito ¿Cómo quieres Que esté? Mira La señora No piensa Que yo tengo Que pagar Fíjate Mira 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 cómo Le va a echar Entonces Ya caí Ni tan cuenta De Era una broma Pero muy seria Porque tenía Que desembolsar Pero además Estaba haciendo mofa De lo que estaba viendo Porque sabía jugar Muy bien Con esas cosas Él se divertía Muchísimo Será un doble Era un juego doble Juego doble Mira Mira la señora Ella no le interesa Nada Ni sabe Que yo tengo Que pagar Así es que Me preguntas ¿Cómo estoy? Pues mira Cómo estoy Licenciado Mucho gusto En saludarle Y vemos Peñar En el seminario Sí Paso por mi coñac Y tenme un cigarro Gracias Por su atención Con los gobernadores Dante Delgado Patricio Chirino Y Miguel Alemán Velasco Participó en actividades políticas Dando así satisfacción A un interés por la vida pública En cuanto esta Es un instrumento Para la solución De problemas sociales En 1981 Es presidente fundador De la Academia Mexicana De la Educación En Veracruz Actualmente Funge como rector Del Centro Regional De Educación Superior Paulo Freire Doctor Usted Fue un alumno Destacado En el colegio preparatorio Cuéntenos ¿Qué recuerda De la relación Con su maestro? Muchas gracias Muy buenas noches Muy buenas noches El día 23 De noviembre Por la tarde Recibí la llamada Telefónica Del ingeniero Agustín Basillo De la Dera Para comentarle De la realización De este homenaje A don A don Librado Basile Me dio gusto Escuchar La noticia Al fin Había una Iniciativa Con fecha Definida Para recordar Una vida Ejemplar En este caso El término Ejemplar Atiende Con rigurosa Precisión A la trayectoria Vital De un hombre Que fue ejemplo En todas Y cada una De las tareas A las que Dedicó Sus afanes Quien la tarea Más grande De todas La de hombre Destacó Por su integridad Y congruencia A la alegría Siguió El sol De salto Agustín Me estaba Invitando A ser Uno De los Tres Participantes En este Encuentro De Conmemoración De los Cien años Del nacimiento De don Librado Me tocaría Hablar Según Me dijo De lo que En términos Generales Se llama El lado Humano De un Personaje Y también Me precisó Agustín Como si no Se refiriera A mayor Cosa Me tocaría Hablar Del filósofo Cristiano Lo primero Parecía Relativamente Fácil Pues Quienes Tratamos Al maestro Basílio Conservamos De él Recuerdos Y anécdotas Donde se Retrata Su Forma De ser Su Delicado Sentido De la Amistad Su Fina E incisiva Ironía Pero Hablar Del filósofo Cristiano Ya era Otra Cosa Hasta Donde Podría Atreverme A Incursionar En tema Tan Complejo Y con Qué Elementos Él No fue Muy Explícito En esta Materia De Filosofía Hablaba En las Clases De esta Materia Que daba En la Preparatoria Especialmente A mí me Gustaron Sus clases De ética Y tal Vez Habló Mucho Más En sus Clases Del Seminario De las Que nunca Fui Testigo Hoy Nos hemos Enterado Por lo que Ha comentado El padre Que efectivamente Ahí sí Se Esplayaba Don Ibrado En esta Materia Que le Llegaba Muy de Cerca En sus Intereses Como Cristiano Tampoco Dejó Que yo Sepa Algún Texto Sobre El Particular Como En cambio Si dejó Muchos Textos Y Obras Escritas En su Otra Gran Pasión Que fue La Literatura No Quedaba Por tanto Para Complementar Estos Recuerdos Otro Recurso Que Acudir Al Testimonio Existencial Y Rescatar Algunos Consejos Con Los Cuales Me Alentó A Buscar La Verdad Cuando Las Dudas Y El Desánimo Me Carcomían El Alba La Propuesta De Agustín Me Puso En Una De Esas Situaciones En Las Que Nuestra Libertad Queda Restringida Al Máximo Y Solo Era Posible Aceptar Y Afrontar El Riesgo De La Invitación ¿Qué Dirían Que En Alguna Manera Llenara Las Expectativas De Los Ollentes Hablar De Un Hombre Decir De Cosas Esenciales Resulta Sumamente Problemático A Este Respecto Recuerdo Siempre Una Crítica De Nicolás Verdiel A La Forma Común De Escribir Geografías Describiendo Los Actos Y Logros Externos De Un Personaje Se Preguntaba Verdiel Ya Esto Llaman La Vida De Un Hombre La Vida Tal Como La Entendía Y Como Yo También La Entiendo Fluye En Estratos Más Profundos Y Por Ellos Resulta Inescomputable La Mismidad De La Person Solo Puede Ser Conocida Por Su Creador Pues Ni El Mismo Individuo Concibe La Verdadera La Última Autocomprensión Ese es El Problema Del Misterio Ontológico De la Persona Fuera De Este Imposible Acceso A La Interioridad No Nos Queda Sino El Hombre En El Mundo Un Ser De Aspiraciones Brutanas Con Lo Cuál No Pretendo Descalificarlas Pues Algunas Son Muy Dignas Y Encomiables Un Ser Que Podemos Describir Hasta El Punto De Creer Hemos Dicho De Él Cuanto Puede Decirse Esta No Es Mi Convicción Menos Tratándose De Maestro Librado Vacío Que Siempre Me Pareció Mostrar Una Parte De Su Personalidad Y Reservar Para Sí Tal Vez Por Inata Modesta La Más Importante La De Sus Diálogos Internos La De Sus Reflexiones Intensas El Resultado De Esos Diálogos De Esas Reflexiones Como Ya Dije No Cobraron Vida Hasta Donde Yo Sepa En Obra Escrita Si Se Actualizaron En Cambio En La Vida Misma Y Eso De Un Filósofo Cristiano Como Ustedes Ven Mi Aportación A Este Encuentro Tiene Todas Las Limitaciones Imaginables Trataré De Compensarlas Con Mi Mejor Esfuerzo Y Contando Con Su Venevolencia Al Evocar Algunos Rasgos Del Carácter De Nuestro Homenageado Muchos De Ustedes Enriquecerán La Imagen Con Sus Propios Recuerdos Como Sin duda Ya Lo Están Haciendo Me Centraré Brevemente En Tres Temas Librado Basilio En su Papel De Director Y Maestro De La Escuela Preparatoria Juárez Librado Basilio El Filósofo Cristiano Y Librado Basilio El Amigo Solidario El Maestro Librado Basilio Fue Director Del Colegio Preparatorio De Jalapa Mejor Conocido Como Prepa Juárez Durante Dieciocho Años Fue Según Opinión De Muchos La Época De Oro De La Institución Dicho Esto Sin Restar Mérito A La Gestión De Otros Directores Y Es Que Además De Sus Cualidades Excepcionales Entre Las Que Sobresalía Su Autoridad Moral Para Imponer Orden Sin Coacción Burocrática Eran Indudablemente Otros Tiempos Los Jóvenes Tenían Una Actitud Receptiva Al Valor Ético E Intuían A sus Legítimos Representantes Autoridad Moral Ese Era El Secreto De La Fácil En Apariencia Manera De Hacer Funcionar Una Institución De 200 Alumnos O Más Durante Dos Durunos La Presencia Amable Del Director Con Los Brazos Cruzados En Pose Muy Suya Invariablemente Vestido Con Un Traje De Color Discreto De Pie En La Puerta De La Dirección Era Suficiente Para Garantizar Una Jornada Tranquila La Armonía Consecuencia De Una Manera De Ser Se Imponía Sin Necesidad De Órdenes Expresas Menos De Amenazas A Veces Los Prefectos Enfrentábamos Algún Conato De Insubordinación Pero Las Cosas Se Calmaban Tan Pronto Como El Infractor Era Llamado A La Dirección Ahí Cambiaba Su Actitud Benigerante Pedía Disculpas Y El Asunto Quedaba Arreglado Para Mí El Casi Inadvertido Poder De Crear Una Atmosfera De Convivencia Respetuosa Entre Tantos Individuos Diferentes Es La Cueva Decisiva De La Verdadera Autoridad El Maestro Basí No Era Para Los Alumnos Maestros Empleados Y Funcionarios El Director De Escuela Era Más Que Eso Él Era Quien Daba A su Puesto El Aura De Prestigio Que Mantuvo Durante Largo Período Después Impone Su Autoridad Porque Es El Que Sabe O Se Autolimita Informándose Con ser Un Guía Un Colaborador De La Actividad Libre Y Creativa De Los Alumnos La Disyuntiva Como Otras Muchas Planteadas En Estos Términos Es Falsa La Solución Se Encuentra Diría El Maestro Basillo En El Justo Medio El Maestro Es El Que Sabe Por Eso Es El Enseñante Pero No Todos Los Alumnos Aprenden Igual Ni Se Interesan Por Determinada Materia En El Mismo Grado Y El Maestro Necesita Especialmente En El Livel Formativo Al Que Todavía Pertenece Bachillerato Enseñarle Aquello Que Es Ineludible Saber En El Arte De Hacer Comprensibles Los Principios Filosóficos De Lo Que Era El Pensamiento Clásico Perdón De Lo Bueno El Maestro Rocío Obtuvo Resultados Positivos Con Sus Alumnos En Una Medida Que No Podemos Cuantificar Pero De Indudable Trascendencia Porque Se Relaciona Con La Formación De Los Hábitos Intelectuales Que Determinan La Orientación Práctica De La Voluntad Aquí Permítanme Una Breve Digresión Debe Verse Como Una Señal Negativa Para El Destino De Una Sociedad Cuando La Autoridad Responsable De La Política Educativa Decide Suprimir De Los Programas Escolares La Filosofía Por Considerarla De Poca O Nula Utilidad El Criterio De Lo Genuinamente Útil Tal Como Lo Entiende La Doctrina Atomista En La Cual Forró Su Pensamiento El Maestro Librado Vacío Impone La Correspondiente Jerarquía En Los Fines De La Educación Subordinando Los Utilitarios En Su Aceptación Más Estrecha A Los Del Orden Intelectual Que Elevan Y Preparan Al Hombre Para Alcanzar La Vida Buena Esta Previnencia Es El Signo Más Claro Del Rumbo Tomado Por La Civilización Moderno En Su O Caso O Pospoderna Si lo Prefiere Y Denunciado Hace Más De Medio Siglo Por Gabriel Marcel De Quien El Maestro Librado Vacío Fue Un Lector Devoto La Mayor Perversión Del Orden Instrumentalizado Es Hacer Es Derecho De Los Medios Fines En Sí Mismos La Riqueza Material El Poder Político La Entrega Voluntuosa A La Tecnología El Reconocimiento Social Son Otros Tantos Fetiches A Los Que Los Hombres Rinden Pundo En Estos Fincan La Felicidad Con Lo Que Imaginan Que Es La Felicidad Nada Más Contrario A Las Convicciones De Nuestro Homenajeado Con Estos Acertos Me He Deslizado Ya Hacia El Tema Al Que Enseguida Dedicaré Algunas Consideraciones Y Que Se Refieren Al Maestro Librado Vacío En Su Calidad De Filósofo Cristiano La Expresión Tiene A Su Favor A Pensadores Notables Y Otros Igualmente Notables La Consideran Inadecuada La Esencia De La Filosofía Piensa En Cuanto Actividad Racional Rechaza Mezclarse Con La Esencia Del Fenómeno Religioso Que Consiste En Dar Asentimiento A Las Verdades Reveladas La Fe Es Creer En Un Nexo Invisible Es Asentar Lo Que A La Razón Le Parece Imposible Lo Que Parece Una Locura Según El Apóstol Pablo Sin 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 embargo Yo Me Inclino Por La Afirmativa Con Este Título Me Referiré Al Maestro Librado Basilio Aportando Las Pruebas Que En su Caso Legitiman La Forma Hay Diversas Concepciones De La Filosofía Según La Definición Que Adoptemos Será La Misión Que Le Asignemos Pero Sea Cual Sea La Posición Asumida Esta Implica Un Compromiso Radical Pues La Filosofía No Es Un Saber Entre Otros Del Que El Hombre Pueda Desprenderse Al Adoptar Decisiones En Particular Las Decisiones Relativas A Los Asuntos De Mayor Significado Para Su Vida Ante El Dolor La Enfermedad Terminal La Muerte De Los Seres Amados Ante Las Crises Existenciales En Cada Uno De Estos Casos El Hombre Reacciona Conforme A Sus Condiciones Más Tontamente Sentidas La Respuesta Nos Dice Entonces ¿Cuál Es La Filosofía De Ese Hombre? ¿Qué Pensaba El Maestro Basilio Sobre Estas Cuestiones? La Única Guía Que Me Atengo Para Iluminar Su Pensamiento Además De Determinados Signos Reveladores En Su Manera De Conducirse Con Los Demás Es La De Ciertas Pláticas En Las Cuales Le Expuse Mis Inquietudes Y Le Solicité Su Con Cero Siempre Me Ha Intrigado El Problema Del Mal Porque Existe El Mal En Un Mundo Creado Por Un Dios Infinitamente Nuevo He Sentido La Bordedura En El Acoso Del Mal En Las Manifestaciones Más Obvias Del Mal Físico Y También En Las Formas Más Utiles Del Mal Moral Que Instila Su Veneno En La Copa De La Existencia Cuando La Apuramos Desaprensivamente ¿Por qué El mal Penetra Tan Profundamente Y Daña La Estructura Entera De La Creación ¿De dónde Su Origen De Dónde Su Poder Pregunta Tremenda Desmesurada Para La Que Existen Respuestas Profundas E Igualmente Misteriosas Como La Caída Del Primer Hombre Entonces ¿Cómo Vislumbrar Una Solución El Calme La Frustrante Sensación De Ver El Triunfo Del Mal Sin La Certidumbre De Que Finalmente El Bien Habrá De Prevalecer La Respuesta Así Me Es La Humildad De Quien Conoce Los Límites De La Razón Los Límites Del Espíritu Finito Del Hombre La Razón Se Libera De Esos Límites Cuando Se Abre El Misterio Seguramente Y aquí Me aventuro En el Campo De Las Hipótesis Pero Basado En El Hecho De Que El Maestro Basilio Estudió La Doctrina Directamente Y a Través De Los Comentadores Más Conspicuos Nuestro Homenageado Asentó El Racionalismo Tomista Dentro De La Justa Medida En Que La Razón Por Si Sola Partiendo De La Creación Puede Remontarse Al Creador Las Famosas Pruebas Tomistas De La Existencia De Dios Además De Agustín De Tagaste Aprendió El Maestro A Buscar A Dios En Lo Más Íntimo De La Conciencia En Ese Punto En El Cual Dios Se Manifiesta En Cuanto Al Mal Hemos De Reconocer Nuestra Incapacidad De Descifrar El Porqué De Su Existencia Cuál Es Su Papel En La Maravillosa Economía Del Un 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 En Cambio Si Podemos Entender Que El Mundo Es Intrínsecamente Bueno Porque Así Nos Lo Dice Que En Abrió Y Agradecer Que Así Sea Un Mundo Creado Tiene Garantizado El Fin Que Su Creador Le Ha Prescrito Y Cuya Historia Queda Velada Por La Historia Profana Sin Dejar Por ello De Orientarse A Su Consumación Aunque Seamos Impotentes Para Entenderlo Tal Es La Fe Del Filósofo Cristiano A Este Se Le Identifica Por El Testimonio Que Ofrece Con Su Vida Y Sus Obras Hace Hace Bien Con Su Palabra Y Su Ejemplo Y En Tiempos Sombríos Alieta La Esperanza Esta Es La Imagen Que Yo Tengo Del Filósofo Cristiano Y Estoy Convencido De Que Conviene En Sus Rasgos Esenciales Al Maestro Hidrado Masivo Me Pregunto Si el Filósofo Cristiano Tiene Un Futuro En La Época Postmoderna Y La Que Venga Después Las Condiciones Se Presentan Por Ahora Adversas Y No Hay Indicios De Un Cambio De Orientación Que Pudiera Anunciar Un Renacimiento De La Vida Espiritual Pero Insisto Este Diagnóstico Pesimista No Corresponde A La Esperanza De Quien Creer En El Decidio Providencial De La Salvación Con Maritén Apostaríamos Al Crecimiento En La Línea Del Bien Aunque La Presencia Abomadora Del Mal Lo Oculte A Nuestra Mirada Tal Vez El Germen Del Bien Empiece Amadurar En La Conciencia De Los Hombres Y La Humanidad Conozca Una Nueva Y Más Alta Era Del Espíritu Creerlo Así Sería Una Hermosa Manera De Hacer Nuestra La Esperanza Del Filósofo Cristiano Librado Basile Pues La Esperanza Del Cristiano Consiste En Las Inspiradoras Palabras De Gabriel Garcet En Saber Esperar Cuando No Hay Nada Que Esperar Vibrado Basilio El Amigo Solidario En Diversos Momentos De Mi Vida Parecía La Más Digna De Admiración Yo Deseaba Identificar Cuál Era Para Él Hombre De Reconocida Prudencia Y Santidumía La Medida De La Grandeza La Verdadera Medida De La Grandeza Humana Su Respuesta Me dio Mucho Para Reflexionar Según Me Dijo Siendo Estudiante En Roma Conocer A Un Elevadorista A Quien Después De Tratar Durante Algún Tiempo Llegó A Admirar Y A Reconocer Como Un Hombre Verdaderamente Excepcional Claro Está El Maestro Basilio Se Refería Al Hombre Interior Cuya Nobleza Puede Ocultarse Bajo Las Prendas Más Anodinas Como En Este Caso Bajo La Lestimenta De Un Elevadorista El Valor Intrínseco De Las Personas Poco O Nada Tiene Que Ver Con Las Apariencias O Con Los Símbolos Con Los Que Se Cumbre La Vanidad Mundana La Cercanía Con El Maestro Basilio Con Quien Colaboré Durante Tres Años Como Asesor En La Preparatoria Juarez Cambiaron Mi Percepción De La Realidad Sobre todo Me dieron La Perspectiva Propia De Quien A Distinguir Lo Esencial De Lo Intrascendente Si Si No Siempre He Sido Fiel A Esta Enseñanza Se Debe A Mis Debilidades Pues El Hombre Nos Explica Agustín De Tagasta Quien Lo Experimentó En Sí Mismo Aunque Vea El Bien Acepta El Yugo De Las Pasiones Que Causan Deleite A Sus Sentidos Y Satisfacen Sus Anhelos De Vana Gloría Concluyo Mi Participación Con Una Anécdota Reveladora De La Ironía Del Maestro Basilio Y De Su Estilo Tan Personal De Demostrar Su Confianza Tenía Entonces Veintiún Años Y Gracias A Mi Audacia Y A Su Apoyo Iba A Iniciar Mi Carrera De Maestro Dando Clases De Literatura Universal Carente De Toda Experiencia Pensé En Solicitarle Algún Consejo Que Me Fuera De Utilidad Para Iniciar El Curso Quizá La Sugerencia De Un Libro De Texto O Alguna Indicación Concreta De Cómo Debería De Comportarme Así Que Lo Fui A Visitar A La Dirección De La Escuela Y Le Pregunté Si Tenía Alguna Indicación De Darme Si Me Respondió Cuando Puedas Cómprate Un Traje Y Sonrió Lene Meng Creí Ver En su Mirada La Chispa Maliciosa Que Después Conocería También Eso Fue Todo Nada Relacionado Con La Forma En Que Podría Impartir La Materia Salí De La Dirección Desconcertable No Había Alcanzado Mi Objetivo Y En cambio Tenía Un Problema Adicional Conforme Iba Caminando Iba Considerando Mis Posibilidades De Comprar A la Brevedad El Mentado Traje Único Sigo Externo Que Me Distinguiría De Mis Alunos Algunos De Los Cuales Eran De Mayor Edad Distinguida Concurrencia Tengo Del Maestro Lidrado Basillo Los Mejores Recuerdos Conservo De Los Años En Que Formé Parte De Su Equipo De Trabajo La Indeleble Impresión De Haber Tenido El Privilegio De Conocer A Un Maestro De Vida Y A Un Ser Humano Excepcional Agradezco Al Ingeniero Agustín Basillo De La Beca La Oportunidad De Acompañarlo A Él Y A Además Familiares Y Amigos En Este Homenaje Con Motivo Del Centenario Del Natalicio Del Querido Maestro Lidrado Basillo Juárez Muchas Gracias Bueno Primero Hablar Que Quedan Cinco Minutos Estar Destinado Al Pan Es Lo Me Dejaron Los Compañeros Bueno Espero Que Tengan Un Poco De Paciencia Segundo Efectivamente Soy Investigador No Soy Biógrafo Del Eseo Basilio Me Le Gustavo Serlo No Tuve Éxito Para Lo Quise Entrevistar No Tuve La Suerte Que Tuve El Padre Rafael De Que Le Contara Tantas Cosas Sin Embargo Traté De Llegar Hasta Donde Más Se Podía A Conocer Su Carácter Su Forma De Ser Sus Anécdotas Etc Y Desde Que Él Falleció Bueno Yo a Él Siempre Le Pedí Que Me Dijera Si Tenía Algunas Cosas Escritas De Mas Sobre De Literatura Me Llegó A decir Que Tendría Por Allí Algunos Cuentecillos De Borrador Pero La Verdad Es Que Nunca apareció Desgraciadamente Pasó El Tiempo Y Pasaron Algunos Acontecimientos Y No Se Queda La Duda Si Es Que Hubo Alguna Serie De Documentos Que Se Echaron A Perder Se Tiraron A La Basura O Si No Hubo Absolutamente Nada Pero Entre Las Cosas Que Salvaron O Que Se Salvaron En Una Situación No Tan Agradable Fue Un Cartapacio Una Serie De Documentos Que Agustín Hace Aproximadamente Un Año Y Dos O Tres Meses Me Proporcionó Me Prestó Para Ver Si Yo Encontraba Precisamente Por allí Alguna Cosa Que Me Silviera Que Me Fara Interesante Pues Para Continuar De Alguna Manera Conocer Un Poquito Profundizar Más En La Vida De Esencial Y Al principio Pensé Que Esto No Tendría Ningún Sentido Ya Me Había Pasado En Otra Acción Con Un Cartapacio Similar De Ser Lindo Pero Después Empecé A Encontrar Entre La Paja Empecé A Encontrar Muchas Cosas Entre Líneas Y Entonces Esto Que Les Voy A Comentar Es Lo Que Pretendo Hacer No Es Lo Que Ya Tengo Hecho Sino Lo Que Estoy Tratando De Hacer Una Especie De Relato Digamos Donde El Personaje Brilla Por Su Ausencia Brilla Por Su Ausencia Física Porque No Va A Actuar Como Tal Y En Este Caso Sería Un Antir Relato Porque Estaría Más Bien Mencionado De Manera Indirecta Por Los Demás Personajes Que No Serían Tampoco Ninguno De Sus Protagonistas Esta Serie De Documentos De 1947 A 1952 Me Hizo Ver En Primer Lugar Que Era Una Época Digamos De Mucha Intensidad De Mucha Iniciativa De Mucha Actividad De Parte Licenciada En Segundo Lugar Me Reafirmó En Varias De Las Facetas Por Ejemplo En 1947 Bueno Para Empezar Como decía Esta Niña Que Hizo La Presentación Si El Licenciado Dice Ella Como es Su Mierda Decía Yo No Existiría Bueno Pues Precisamente La Historia De Ella Y De Agustín Etcé Que So En 1947 Curiosamente Ese Año En que Él Se Casó Fue El Año En que Yo Nací Su Futuro Mi obra Con En En Casa Presenciado Bueno En 1947 Y Entonces Hay Después Una Serie Digamos De Cartas Familiares Uno 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 Descubre Cómo Ahora Toma El Coche Y Se Va En Que Se Yo Dos Horas Y Cuánto No Dos Horas Y Media Tres Horas Máximo Está Y Costuma Tepé Pero En ese Entonces Era Una Aventura El Viaje Y Entonces La Comunicación Se Daba Básicamente A Través De Las Cartas Hay Muchas Cartas Familiarias Muchas Cartas Desde Luego Como Son Las Cartas De Familia Como Son La Carta De Una Madre Que Le Escribe Al Hijo Que Está Preocupada Por La Salud De Los Nientos De La Primera Nienta Después Del Primer Niento Incluso Hay Una Cuestión Muy Curiosa En Un Momento Determinado Bueno Para Esto De Es decir También Que Es La Época En Que Hablando De Que Estuvo En Roma A Dentro De La Iglesia Muy Importante Que Tuve Yo La Fortuna De Que Dentro del Seminario Fueran También Mis Maestros Como El Señor Sergio Beso Como El Padre José Benigno Sili Como El Padre Celestino Barradas Este El mismo Padre Soto Que No Me Dio A mi Clase Pero Que Daba Clase El Seminario Etc Y Todos Ellos También Le Escriben Cantas Pero Una Veneración Al Maestro Y Amigo O sea Esto Que Ahora Decimos Licenciado Licenciado En ese Entonces Era El Profe Amigo Así Lo Vean Como Se Dirigen A Él El Profe Amigo Y Lo Toman Como Un Consejero Intelectual Desde Luego Pero También Hasta Como Consejero Espiritual Hay Que Decir Entonces También Que No Solamente Estaban En Roma A Muchos Los Mandaban Antes A Montezuma Aquí Se Quedaba En YouTube Un Maestro De Inglés En El Seminario Padre Elías Que Este Un Presente Aprendí Inglés Entre Otras Cosas Yo No Sé Si El De Veras Sabía Inglés Pero No Te Suma Y El Libro De Texto Era El Nuevo Testamento En Inglés Y Lo Único Que Creo Que No Se Sobre Nero El Agua Madre Que Hasta La No Se Olvido Pero En Es Muy Curioso Entonces Toda Esta Correspondencia Y Yo Quisiera Más Que Nada Abundando En Esto Que Ya Se Ha Dicho Leerles Algunos Fragmentos A Reserva De Que Algún Día Puedan Conocer Este Texto Que Yo Elaboraré Como Una Especie De Relato Espero Que Más Menos Salga Pero Les Quisiera Yo Leer Por Ejemplo De Un Compañero Que Le Escribe De Corona California De Iglesia San Eduardo En Es Entonces En 1951 Le Dice Realmente Me Sorprendía Ver tu Carta Y Grande Alegría De Erra Brotaron Como Por Encanto Muchos Recuerdos Ya Adormecidos Y Detenidos Por El Tiempo Del Sótano Oscuro De La Memoria Salieron Desfilando En Aquel Arre Tempestuoso El Recuerdo De Los Palos Que Te Dabas Que Te Daba José Flores Y Las Mofectadas Y Zapacazos Con Que Lo Obsequiabas A Menudo Algo Que Responde Precisamente A La Imagen Que Nos Había Pintado Este Rafael Bueno No Era Solamente De Palabra De De Las Bromas Y Esto No También Bueno Recuerden Que Él Llegó Al Seminario De 11 Años Nuestra Recámara Le Sigue Diciendo A Este Compañero Nuestra Recámara Que También Era La Del Padre Galván Cuántas Veces Fue Campo De Batalla Tu Carta Ha Sido Realmente Una Nueva Edición De Mis Recuerdos Como Recuerdo Que Tú Me Enseñaste A Jugar Ajedrez Y Cada Jaque Que Me Dabas Convertía Mi Pecadora Boca En Un Torrente De Picardías Eso Se lo Dice Su Compañero Sacerdote En Ese Momento A Propósito De Su Viaje A Roma 1933 El Señor Sergio Vez Ya Estando Él En Roma Le Le Dice En Una Carta Del 48 Dice Acerca Del Pio Latino Dice Que Un Día Dice Repasando Un Día Los Retratos Que Están En Los Corredores Encontré A usted Muy Chiquillo Todavía Por lo Que Creo Que Estaba En el Propedéutico Y Eso Llamaba La atención Porque Precisamente Aparecer Hizo Historia Bueno Por su Inteligencia Obviamente Pero Entre Otras Cosas También Porque Fue El Alumno Más Pequeño Así Se lo Dice También El Padre Barradas Estando En Roma En una Carta De 24 De Noviembre Del 49 Estimado Maestro Con mucho Gusto Tomo Mi Estilográfica Entre Paréntesis Que Usted Me Compro Para Dirigirle Esta Carta Desde Su Antigua Murada O sea El Pio Latino Profe Que Le Cuento Usted Todo Lo De Por Acá Usted Ya Lo Conoce Usted Ya Se Imagina Cuales Lugares Visité Los Mismos Que Antaño En 1933 Eran Frecuentados Por El Más Chico Del Pio Latino Y El Vales Sili Estando En Comillas En 1952 Porque Estuvo En Comillas España Antes De Lo Mandar A Roma Le Comenta De su Próxima Ida A Roma Y Le Dice Espero Se Acuerde Que Tenemos Cosas Pendientes Pero Ahora Quisiera Que Me Diera Los Consejos Que Dicen Que Suele Dar Para Roma Usted Que Vivió Todo Aquello Me Puede Enfilar Para Que Sepa Aprovechar Mejor Usted Me Gostaría Saber Si Allá Es Posible Seguir Con La Literatura O Hay Que Resignarse Abandonar Lo Iniciado En Vista Quizá De Algo De Y Es Importante Ver Ver Como Todas Estas Generaciones Les Influyó El Espíritu El Conocimiento Por Las Humanidades Por La Literatura Hay También Una Carta Muy Son Insisto Son Renglones Así Que Aparecen Por Eseñor Beso En Donde En Una Carta Le Dice Que Él Está Muy Emocionado Con La Filosofía Está Emocionado Con La Música Con El Cine Y Efectivamente Todo Eso Yo Se Reconocí Ya Cuando Estaba En Semitario Pero Se Le Desliza A Don Sergio Decir Bueno A mí Lo que No Me Me Gusta La Es La Poesía Y Se Ve Que Como No Hay Las Cartas Que El Licenciado Les Escribía Entonces Se Ve Que En Una Siguiente Carta Algo Le Debe Haber Dicho Porque El Licenciado Al Señor Eso Porque La Siguiente Carta Que Él Escribe Don Sergio Le Dice Bueno Quiero Rectificar No Precisamente Es Que No Me Gusta La Poesía Lo Que Pasa Es Que No Me Gusta La Mala Poesía Bueno Hay Muchas Cosas Así Y En Este Sentido También Me Llama La Atención Este Por Ejemplo Cómo Se Le Reconocía Y Que Era La Educación En Ese Tiempo De Un Antiguo San San Basilio Le Escribe Dice Dice Para Elías Bueno No Era Entonces Para Elías Me Llegó Apenas Hace Momentos La Noticia De Su Matrimonio Y Y Naturalmente No Puedo Sino Felicitarlo Deseándole Que Viva Realmente Feliz En Este Nuevo Género De Vida Y En Otra Carta De 48 También Del 4 De Julio Dice Vaya Ante Todo Mi Más Sincera Felicitación Por El Nuevo Habitante De Su Casa Se Refiere A Margarita La Tumera Hija Ya Tiene Usted Quien Le Chille Y Le De Tantita Guerra Imagino Que Usted Ha De Sentir Harto Gusto Al Verse Retratado En Un Centro Eh En Junio De 1951 El Presbítero Víctor Phillips Yo no sé Si era extranjero Pero Le escribe Esta Carta De Haltipan Le Dice Que Bueno Que Se Han Unido Ah Perdón Es Que Lo Que Quería Yo Decirles Es Que A mi Me Llama La Atención Todo Mundo Habla De Caracol Marino Y Precisamente Alguno Pensaba Que Todas Eran Las Partillas Que Yo iba a leer Pero No Estos Son ejemplares Que Alguien Me dio No hace Mucho Que Un amigo Del licenciado Se Había Quedado Con Algunos Números Repetidos De Caracol Marino Y Yo Los Traje Hoy Por si Al final Alguien Quiere Se Recuerda Pero Digo Que Me Llama La Atención De Que Se Habló Mucho Y Si Es Cierto Sobre El Cantón Marino Pero Antes De Esto Una Revista Que Solamente Tuvo Tres Números Y Que Se Llamó Dédalo Y Que Uno De Los Que Bueno Se Ve Que Les Preguntaba Los De Roman Parecillo Les Decía De Los Títulos Que Les Parecía Y Pero Una De Las Cosas Que También Me Llamó A Atención Es La Empresa Que Se Lanzó Con Otro Seminarista Que se llama Carlos Navarrete Y Que Este Parece Que No Le Falla Con esta Empresa Y Llevo Un Momento En Que Estaba Muy Desesperado Y Entonces Este Proyecto Pues Este Hasta Cierto Punto Fracasó Y Hablando También De Estas Cuestiones Espíritu Cristiano Me Llamó La atención Como A Través De Las Revistas A Través De Las Clases Él No Lo Decía Explícitamente Pero Siempre Hizo Con El Ejemplo Que Se Viviera Esto Que Se Llama La Filosofía Cristiana Más Que Nada Que Se Viviera No Es Si En El Caso De La Literatura Por Ejemplo Para Él Podría Ser Leída Por Los Muchachos De La Prepa Hasta Digamos Los últimos Años Que Ya Eran Años En Donde Quizás Había Mayor Apertura Y Todo Él Siempre Pensó Que Debería De Haber Digamos De Alguna Forma Cierto Control Cierto Pues Digamos No Dar A Leer Cualquier Tipo De Obres Y Buena Literatura Pero Además Que De Alguna Forma Estuviera Dentro De Los Parámetros Digamos De Cierta Ética Cristiana Este Es Una Historia Muy Interesante Que Yo Espero Manejarla Más Adelante Lo De Dédalo Además Se dio A la Tarea De Buscar Con Todos Estos Apoyos De Amigos Se dio A la Tarea De Buscar Apoyos Económicos Obviamente Para La Revista Fundó También En Esa Época Una Asociación De Seminaristas Este Él Fue El Primer Director De Esta Asociación Hizo Un Boletín Que se llamaba Vínculo Que Desgraciadamente No No sé Si en el Seminario Todavía Exista En el Archivo Algunos De Estos Boletines No Creo En Algunas De Sus Clases También Tenía Me Supongo Que En Mi Órajo Otra Pequeña Revista Que Se Luz Después Le Tocó Formar La Primera Revista De Universidad La Recursaria Se Llamaba Que Fue El Antecedente De La Palabra Y Lo Que Muchas Veces Injustamente Se Les Olvida Mencionar Esa Revista Como Antecedente Donde Reunió Muchas De Las Plumas Eminentes De Ese Tiempo Por Ejemplo A Vasconcelos Etc Era Una Vida Digamos Muy Intelectual Y En Estos Años También Le Dio Por La Cuestión De La Filateria Hay Cartas También Aquí De Correspondencia Con Filateristas De Argentina Ya No Se Diga La Cuestión De Las Traducciones De Los Autores Italianos Por Ejemplo Donde Varios De Ellos Entre Ellos El Que Se Hizo Muy Gran Amigo De Este Florentino Que Le Alababa Su Generosidad Y Su Gran Entusiasmo Llorentino Le llega a decir Eso De Que Vamos Le agradecía Que tuviera Gran Entusiasmo Por La Literatura Italiana Cuando Había Algunos Autores Que Ni En Su Caso Ni 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 Sobre todo el padre Castillo Era el que más le andaba En las librerías buscando Y a veces le decía Bueno